¡Ey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Buenas tardes, son las 8. He ido al Carrefour a por cuatro cosillas que me faltaban. He hecho un pedido, he hecho un pedido esta mañana. Esta mañana cuando me levanto he visto que no quedaba pan, que no quedaba leche, que no quedaba zumo. Digo, voy a hacer un pedido con vistas a recogerlo mañana o pasado. Pero no, no, lo he hecho temprano, no sé si sería a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces me han dicho que podía pasar a recogerlo esta tarde y digo, anda que chachi. Entonces pues acabo de venir. Y pues eso, he ido al Carrefour, pero nada, por dos tonterías básicas. Entonces ya cuando hablamos de que, porque teníamos que poner los precios y tal, y me dice una muchacha que ella lo que quería cuando veía un vídeo de compras era ver lo que comprábamos, cuánto costaban las cosas y nuestra opinión. Y que yo nunca doy la opinión, que hay que hablar menos de cosas personales en los vídeos de compras. Dicen, los vlogs valen, pero en los vídeos de compras hay que hablar menos de cosas personales. Yo hablo de cosas personales en los vídeos. En los vídeos de compras hablo yo de cosas personales, a lo mejor del perro y eso, ¿no? Que no hay que hablar de cosas personales, que en los vídeos hay que hablar de lo que compras, de cuánto vale lo que compras y de tu opinión sobre el producto. Vale, vamos a hacer los vídeos serios. Entonces, he comprado un saco de 5 kilos de patatas, el precio saldrá por aquí, ¿vale? Porque como ahora no siempre compro en el mismo sitio, pues no me acuerdo del todo de los precios. Creo que era 3.75, pero vaya, los precios saldrán por algún sitio, ¿vale? Y en cuestión de opinión, pues ¿qué quieres que le diga? Pues son patatas del Carrefour. A mí la fruta y la verdura me gustan más del Mercadona. Si tengo que comprar en un supermercado, me gusta más del Mercadona, que del Carrefour, pero también es más caro y además es que estaba en el Carrefour. Pero vaya, las patatas de ahí las he comprado otras veces y están bien. La leche, he comprado 6 de leche, de leche semidesnatada, de ahí del Carrefour. Tienen una más barata, esta creo que está 90-91, tienen una más barata que no tiene botoncito de esto, no tienen tapón, tienes que cortar por aquí y cuando la tienen, la compro. Pero hoy no la tenían, entonces tenían esta y pues ya no está bien. Si a veces está la presiden de oferta, pues la compro, pero vamos, esta está bien, está buena, semidesnatada. El pan, yo ya te digo, he hecho un pedido, entonces he pedido uno. Luego cuando he ido a recoger el pedido, digo, me voy a llevar otro, porque pues con uno me quedó corta. Entonces cuando yo he hecho el pedido, el pan estaba a 1,33, digo, mira, lo han subido. No, 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 dentro del Carrefour, o sea, ahí es que no me lo envían desde otro sitio, ¿vale? O sea, a mí y el pedido, yo he ido a recogerlo a mi Carrefour y me lo han preparado aquí, ¿vale? O sea, que es el mismo pan, ¿vale? O sea, que este lo he cogido yo y este lo ha cogido la muchacha. Bueno, pues este cuesta 1,33 y este cuesta 1,95. De verdad no me gustan esas cosas, que son céntimos, pero que no me gustan esas cosas. Porque si dijéramos, es que has hecho un pedido y entonces como el Bonaria, pues viene desde Lérida. Vale, venga, va, vale más caro. Pero no, no, ya te digo, o sea, estaban en la misma estantería. ¿Por qué uno vale 1,25 y el otro 1,33? Porque lo he hecho por internet no me parece bien, de verdad. Si no, que te lo pongan en la entrada de la web y te pongan, ojo, que si compras por internet te sale más caro. Eso no te lo dicen en un sitio. Pero bueno, que he comprado, eso no es personal. Eso no es una cosa personal, ¿verdad? Eso es una cosa que corresponde al vídeo de compras. Esto, pan blanco, de este de 26, esto nunca me acuerdo. O si tiene 26, 28, 26 rebanada, 820 gramos y está bueno. Sí, yo creo que, es que los tres, yo lo he comprado de aquí, lo he comprado del Lidl, lo he comprado del Mercadona. Y yo creo que ahora me lo pones con los ojos cerrados y no sé cuál es de cuál. Está bueno. El del Alcampo, ves, está como más seco. Además es un paquete más grande, es de un kilo creo, pero está como más seco. Estos están buenos. El más barato es el de Lidl. El Lidl está más barato siempre. Ah, papel de baño me lo han cambiado, me lo han puesto rosa. Esto antes era azul, todo esto, las letras y todo esto era azul. Y ahora pues me lo han puesto rosa, la mar de mono. Y creo que sigue a 1,99, creo, ¿eh? Y pues está bien, papel de baño. Mayonesa la he comprado así, porque la mayoría de las veces la utilizo para los bocadillos. Entonces me es mucho más práctico. Así a mi papá no le gusta, por eso suele comprarla de bote. Pero es que, a no ser que haga unos calamares o una cosa así para que mi papá coma mayonesa, normalmente soy yo la que pone la mayonesa. Entonces he comprado la boca abajo porque me gusta más. Y en cuestión de opinión sobre el producto, yo tomo poca mayonesa, la verdad. Yo si me tengo que hacer un bocadillo y cosas de estas, yo me pongo mantequilla. Mayonesa no es una cosa que me súper encante. Pero a mi papá esta le gusta. A veces he comprado la Kratz o la Hermans. Estas de marcas que a veces están al 3x2 y tal, y lo encuentran más fuerte. Entonces estas le gustan. Esto es todo al 3x2. Bueno, de hecho había muchísimas cosas al 3x2, pero todo de marca. O sea, hay cosas caras que aún al 3x2 te sigue saliendo caro. Y cosas que yo normalmente no compro. Y no voy a comprar porque esté al 3x2. Esto sí, porque esto vale 1,19 creo. Pero al 3x2 yo he echado las cuentas y me salía incluso más barato que los de la marca de ellos. Entonces pues me he caído 3, porque a mí el tomate así triturado me va muy bien para ponerlo en el pan, o para los guisos, o para las pizzas, o para lo que quieras. Yo lo pongo en todo el tomate triturado, me va muy bien. Entonces yo ahora esto, cuando lo vaya a usar, mañana que vaya a hacer un guiso o algo, lo abro y lo pongo en cacharritos de estos, en tuppers de estos, y los congelo. He visto cómo se quitan las manchas del tomate, voy a ver si es verdad. Pues yo lo pongo aquí y lo congelo. Y entonces lo voy sacando. Y ahora ya tengo 3. Guay. Y es de la marca Cidacos. Y pues no te puedo dar la opinión porque no sé si lo he comprado alguna vez. Pero vaya, normalmente, tanto en el Mercadona como aquí, suelo comprar el de la marca del Carrefour o el de la marca Zendado del Mercadona, y los dos están buenos. La harina, entonces, la harina de trigo. Tenía que haber comprado integral, ¿verdad? Los bizcochos, las magdalenas, es que no sabe igual, de verdad. Y ya procuro echarle menos azúcar de la que antes le echaba a los bocadillos. Yo es que tengo hambre. Ya procuro echarle menos azúcar a las magdalenas, a los bizcochos, a toda esta repostería que hago. Entonces, si encima le pones harina integral, ¿verdad? Entonces he comprado harina normal. Para eso, para los bizcochos, las rosquillas, para todas las cosas que hace una de merendar y de desayuno, pues eso. Y el zumo, el zumo, pues a veces lo compro sin azúcar y a veces no, depende de por dónde me da. Este es tropical, sin azúcar añadido, y tiene mango, plátano, mandarina, manzana y no sé qué. Es de los pocos tropicales que no llevan piña. Aquí en mi casa no gusta la piña. Entonces, de los pocos que no llevan piña, es este. Y está barato, este tropical está barato. No me acuerdo cuánto, pero está barato. Potecitos he comprado garbanzos, que me he quedado coja, porque ayer me hice una ensalada de garbanzos, y entonces no me gusta, ¿sabéis? Que no me gusta tener los botes de uno en uno. Entonces, pues compro los de ahí. Estaban de oferta al 3x2, los de la marca Luengo, se llama o algo así, pero incluso al 3x2 te sale más caro que esto, que esto ya están caros, ¿eh? Estos estaban a 50 céntimos cuando yo los compraba, ahora ya, pues no sé si están a 80, no me hagas mucho caso, pero vaya, están buenos. Los potecitos estos están buenos. Yo hace... Al principio, cuando yo vivía en Barcelona, sí, esto es personal, bueno, me da igual. Al principio en Barcelona hace, pues, 20 años, ¿vale? Mi niño era más de 20, porque mi niño tiene ya casi 40, o sea, más de 20 años. Y mi mamá y yo íbamos al mercado, al mercado, aquí no hay mercado, aquí en este pueblo del mercado, pero en Barcelona sí había mercado. Entonces íbamos al mercado del ESEP y comprabas esto, cocido, entonces te ponían en una bolsita por 200 gramos, 500 gramos, lo que tú quisieras. Y, pues eso, nosotros, antes de que hubiera un supermercado en mi zona, porque en aquel entonces, yo ya tengo 52 años, entonces te estoy hablando de hace 40 años, entonces, pues, no había supermercado allí. Y cuando ya empezaron los supermercados, cuando ya pusieron el día, que fue... No, el primero en poner allí, me parece que fue el SPAR, después ya pusieron los días. Entonces, pues, ya empezaron a vender estos y ya empezamos a comprar estos. Pero nosotros las comprabamos en el mercado, me acuerdo perfectamente. Manzanas, no tenían peras, te lo puedes creer, menos mal que la última vez compré dos bandejas y todavía me queda casi una entera. Pero no tenían pera conferencia. Y comprar manzanitas, pues sabéis que yo no cuesta así manzanas. El café de mi niño, ya no tiene ni el amarillo de vainilla, nunca está ya. Entonces ahora he comprado el café Latte Macchiato. Le da igual, le gustan todos, están muy buenos estos cafés. Nosotros los compramos en todos los supermercados donde vamos, compramos cafés de estos y puede que los mejores sean los del Carrefour. Y mira que a veces no han tenido estos o han estado de oferta y hemos comprado el Kaiku o el otro, no me acuerdo cómo se llama. De estos de marca, que suelen costar el doble y están más buenos estos. Yo sobre todo el amarillo, que tiene el taponcito amarillo. Y es de caramelo, capuchino, creo que es capuchino de caramelo. Eso está impresionante, pero estos están bastante buenos todos. Bastante buenos. ¿Esto qué es? Así, pañuelos, pañuelos en caja, que yo ya lo compro, lo compro en sobre, pero mi marido lo quiere para el coche. Ah, este es el papel que se lo he preguntado a mi marido. Digo, ¿falta algo? Dice, no me han dicho nada. Andale, en gafa. Normalmente cuando yo hago el pedido, pues unas horas antes de yo ir a buscarlo, me viene un email y me dice si está todo, si falta algo. Uy, ahora han cambiado esta cosa. La factura ha cambiado, no era así. Qué rara, pero por lo visto está todo. No pone que no hubiera nada. Es como vaya mi mano. ¿La veis? Cada día, ¿lo veis el vitilio? Cada día se ve más. Mira, mira, mira. Uy, ¿lo veis? Las manchas. Ya se me está pasando esta mano, que apenas tenía dos manchitas y ya está casi como esta. Pero donde más brutal es aquí, ¿veis? Al natural, estoy poniendo más mareñita de ir a pasear al perro, pues estoy cogiendo un poco de color. Entonces se nota un montón. Aquí la cámara no se ve tanto. Bueno, sí, aquí. Pero no, no se ve tanto, pero al natural, no sé. Pero bueno, es una cosa que tampoco me quita el sueño. No te creas. Ahora mismo es que he llegado a un punto de mi vida que hay pocas cosas que me quiten el sueño. En serio. Como que pasa un poco de todo. Me da igual, 8.80. ¿Qué quieres que le diga? Sí, ya lo sé. Esto también es personal. Yo no voy a hacer un vídeo sin hablar personal. Lo siento. En el vídeo de ayer, ¿verdad? Estuve como 14 minutos hablando. Oye, y porque quité cachitos, ¿eh? Porque quité muchos cachitos. He tenido galletas a punta pala. Eso de levantarte por la mañana. Y que no haya ni una galleta de estas, tú. No superé, no superé. Y esta mañana no había. Y así, no hay galletas, no hay galletas, no hay galletas. Todo el mundo, no hay galletas. Ya está. Aquí está la galleta. 55 céntimos, ¿vale? Y están bien buenas. Nada que envidiarles a las del príncipe de Bekele. Esos. Voy a comprar fideo cabellín de pasta. Es lo único que me falta. Fideo cabellín para hacer las fideuas. Ya lo sé, se hace con el fideo de fideuas. Pero a mi gente le gusta con estos fideos. He comprado esto que normalmente espero que estén al 3x2 para traerme. Pero pues ya lleva muchísimo tiempo que no lo ponen al 3x2. Digo, me lo llevo porque es que me voy a quedar. Sí, me parece que me quedan 1 o 2. Entonces, pues, le pongo esto. Que cada vez que lo enseño, la gente, todas, ¿no? Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no lo sacas? Que se acostumbra a hacerlo en la calle. Sí que lo saco 3 veces al día. A veces hasta 4. Pero si te cogan al mediodía, vuelvo a salir. Entonces, él lo hace cada vez que salimos. Pero chicas, yo no sé los vuestros. A lo mejor solo lo hacen en la calle. Pero el mismo aquí también necesita la cosa esta. Porque yo se lo pongo ahí en el baño pequeño. Y todos los días, todos los días, hace aquí. Incluso aunque lo saques 28.000 veces. Él va y lo hace aquí también. Yo no sé cómo podéis estar sin estas cosas. He comprado... No sé si he comprado mortadela o chope, mortadela. Un paquetito de estos de 250 gramos. Está bueno todo la mortadela. El chope, el embutido ahí también es bastante bueno. Entonces, pues están estos paquetes. Que son formato ahorro, ¿verdad? Van 250 gramos. Y pues tienes más para los bocadillos. Porque si no, aquí tengo que comprar los paquetitos esos pequeños. De 90 gramos y chica. Entonces un bocadillo y ya te has quedado así. Y las salchichas estas, que solo las encuentro ahí. Y son del pozo. O sea que las puedes encontrar en cualquier otro supermercado. Pero yo solo las encuentro aquí en el Carrefour. Y me va muy bien. Porque las utilizo para la comida. Si hago unas lentejas, si hago un de fideuás, si hago un arroz. No tengo problemas, se lo pago a todo. Están muy buenas. Si las partes por la mitad, si las abres por aquí y las pones en la tostadora. Te queda un bocadillo buenísimo. Y si no, pues un día para una cena también. Esto frito con huevo también está bueno. No sé, están muy bien las... Antes compraba las normales, las salchichas normales. Pero estas están más buenas. Están más gustosas. Manzanilla. Manzanilla para mi marido. Ay, la manzanilla más cara que en el Mercadona. Uno cincuenta que vale. Y ya está. Y esto. Me he comprado un de estos. De quinoa blanca y roja. El otro día me hice una ensalada con esto. Manzana, pepino y pasas. Y estaba muy buena para ser quinoa. Lo que no sé si era quinoa con arroz. O era así. Quinoa blanca y roja. No sé. Pero vaya, lo he visto. Digo, ay, esto es lo que me comí el otro día. Pero me lo voy a llevar otra vez. Y mira, pues durante dos días comes comida sana. O sea, yo como comida sana. Pero sabéis que no tomo estas cosas. Quinoa, chía y esas cosas. Suele tomar muy poquito. Iré comprando porque... No es como el arroz. Que te lo comes gustoso. No. Pero pues un día que dices. Venga, va. Hoy voy a comer comida sana. Te lo puedes comer. Le pones cosas que te gusten. Y no está mal. No está mal. O ya está. Todavía he comprado. Cuatro cosillas que necesitaba. De básicos y ya está. Parece que hoy es jueves, ¿no? No sé si es jueves o viernes hoy. Entonces yo ya no iré hasta final de semana. Porque tengo bastante en el congelador. Y hemos estado comiendo bastante fuera. O sea que todavía tengo bastante. De todo. Así que... Supongo que la semana que viene ya iré. Y entonces iré al mercado. Porque tengo que comprar agua, tinto y esas cosas. Pues ya será la semana que viene. Espero esta semana no tener que ir más a comprar. Me voy. Que voy a ver. Son las ocho y media. Voy a hacer la cena. Y a ver si puedo sacar por lo menos una bolsita. De las que tengo ahí. Madre mía como tengo el comedor. Y va para días, ¿eh? Va para días. Pero bueno. No tiene que venir nadie. Ya está mi bebé aquí. Ya está mi bebé aquí. Ven aquí. Pasa. Ven. Pasa y saludas a las niñas. Hola, buenas. Hola, minutero. Ese es mi marido. El perro todavía no va a hablar. Ese es mi marido. Y a las niñas. Hola, ¿cómo estáis? Mira. Mira, cada día más guapo. Bueno, pues eso. Me voy con mi bebé que ya me está reclamando. Ya llevo mucho rato aquí, ¿verdad, cariño? Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!